Gracias, señor. Sí, muy emotivo, de verdad. Algo que, digo, ahorita me he estado aguantando las ganas de llorar, como no tienes idea, pero es algo que lo traigo aquí, como no tienes idea. Oye, y la relación de Eugenio y de tu tía, ¿cómo fue, cómo era? Bueno, ellos, mi tía, por pláticas que tuvieron ellos en comidas que tuvimos allá en Atlanta cuando platicaba, recordaron muchas cosas que pasó mi tía con su mamá, eran amigas, y mi tía me platicó a mí que vio a Eugenio desde chiquito, lo vio crecer, y anécdotas que se contaron entre ellos. ¿Recuerdas alguna anécdota que hayan compartido ellos durante las grabaciones? Digo, tú todo el tiempo estabas con Carmelita. No, ahorita no me viene nada a la mente. Oye, pues los ánimos de la familia, ¿cómo se encuentran? Sin duda te comentaba, este va a ser un momento muy emotivo, pero ¿cómo está viviendo todavía el duero de la familia? Pues mira, es algo muy, muy duro. Digo, no es que yo quiera decir para mí es más duro, pero es porque yo estaba a diario con ella. La familia, pues, creía que, o sea, todo el tiempo andábamos trabajando, andábamos, y nos veían llegar en la noche y nos veían irnos en la mañana, ¿no? O sea, mi prima, ella dice que ella se quiere bloquear y decir, mi mamá está trabajando, ¿no? Pero realmente para mí sí es algo muy duro porque yo estaba con ella. Yo no puedo decir eso. Yo sí es algo muy, muy fuerte. ¿Han acudido a algún tipo de terapia, algún tanatólogo, algún psicólogo? No hemos ido, mi pareja me ha dicho, sabes qué, tienes que hacerlo, porque me ve luego, pues, en unas depresiones muy fuertes. Luis, sin duda todavía estás en esta parte del duelo, pero hay seis pláticas para qué va a pasar con el nombre de Carmen Salinas, qué futuras preguntas. Pues, ahorita mi prima está montando lo del museo, yo no estoy involucrado en nada en el buceo, pero tengo una sorpresita que va a haber con un homenaje, pero todavía no puedo decirlo, un homenaje que le van a hacer porque todavía no cerramos, de lo mejor, para ser algo muy bonito. ¿O sea, lo de una bioserie? La bioserie nadie se ha acercado, hay varias personas que me han dicho, oye, que la bioserie, que dicen que, pero a mí realmente nadie me ha dicho nada. No sé si a mi prima ya se acercaron con ella y ya estén pláticas, pero a mí no me han dicho nada. ¿Es el marco registrado de ya Carmen Salinas? Sí. ¿Justamente que estén platicando de este homenaje, ¿te gustaría que fuera en Bellas Artes? ¿Que fuera qué? En Bellas Artes, este homenaje. Pues sí, sería algo muy bonito en Bellas Artes, pero por lo pronto, te adelanto, va a ser en su tierra. Bueno, ¿qué espera la familia de esta película? Pues venimos todos con mucho sentimiento de que sabemos que todos vamos a llorar a verlo. La relación de la familia es buena. Buena, bueno, digo, no hay problema con nadie. De hecho, un pseudo periodista fue el que empezó a armar todo este relajo. Mi prima me dijo, armamos una comida y que nos vea todos juntos. Y le decimos algo al señor. Le dije, no, es darle vuelo, ni pelarlo. El tema de derecias, temas legales, todo está en orden. Todo está perfecto, no hay ningún problema de ningún tipo. Oye, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué opinas de esta situación que está viviendo doña Silvia Pinal, que ya no trabaje, que pues ya está grandecita? Y bueno, también sabemos que doña Carmen Salinas pues hasta prácticamente, hasta el final, trabajó y entregó su vida al medio, ¿no? Yo no sé qué decirte de la señora Silvia Pinal, pero te puedo decir como mi tía, mi tía no podía dejar de trabajar, y a mí sí, yo, como ella quería, murió en él trabajando. Es algo que ellos ya traen, que no pueden dejar de trabajar, es su vida. Digo, mi tía si hubiera dejado de trabajar, no sé qué hubiera pasado. ¿Con qué te quedas de Carmen Salinas? Con todas sus enseñanzas, me daba muchos consejos, y pues con todo el amor que siempre me dio. Gustavo, hoy viendo esta película, les dicen que la última de tu tía, seguro va a desaderramar una de las... Sí, bastantes. Les comentaba que hay otra película que se filmó antes de esta, esta es la última que hizo, pero hay otra película que se filmó en Bolivia, y no nos ha estrenado. De hecho, creo que en Bolivia ya se va a estrenar, y quieren traerla aquí a México. El productor no sabe cómo se maneja aquí en México, y le dije que lo iba a contactar con gente de aquí para estrenarla aquí. ¿Cómo se ha puesto de partes, platicadas con mis compañeros, acerca de quién te gustaría en caso de hacer la bioserie? No, no me gustaría a mí, sino que mi tía siempre dijo que le gustaría a Angélica Vale que la interpretara. Hoy sería genial, porque hay muchas cosas que les haces de Carmen Salinas que la gente no sabe. Sí, sí, bastantes cosas. Y además a Angélica es una gran actriz. Sí, por supuesto, y imitadora. O sea, ¿es igual a Carmen Salinas? Imitadora, cantante. A mi tía le gustaba bastante, bastante. Similares. Muchas gracias. Gracias a ustedes. De la catarsis, buscas y te derramas de la ratita. Muchas gracias. Gracias, amigos. Gracias. Gracias.